Hola amiguitos, buenas tardes. Hoy vamos a hacer galletas de vainilla con colorante rosa. Necesitamos harina para hacer galletas, una mantequilla, un huevo, esto, esto, y esto. Primero vamos a echar la harina. Vamos a echar la harina en el posiciente. Vamos a hacer todo el que no quede nada de harina. Listo, ya echamos la harina. Ya el huevo ya lo tengo aquí, ya lo vamos a echar aquí. Ya echamos el huevo. Ahora vamos a echar la mantequilla. Primero la estapamos. Miren, tienen que quedar medio así. Bueno, ya abrimos toda la capa de la mantequilla. Ahora la vamos a echar. Listo. Y después vamos... Bueno, ya tenemos la batidora. Ahora vamos a mezclar. Ahora vamos a amasar con las manos. Así tienen que amasar. Si están haciendo una torta, unas galletas o una torta. Cuando quede la masa así, después vamos a mezclar. Bueno, amiguitos, después que si no, le echamos leche porque nos quedó un poquito duro. Entonces, es que el huevo estaba muy pequeño y estaba pegado. Entonces, echamos leche para que quede así. Muy bien. Y si no les queda harina, ponen la harina ahí. Miren, así. La ponen ahí y ya van esparciendo. Así. Así. Y si quieren, van amasando con la harina. Entonces, mañana vamos a hacer la torta para que estemos las dos al mismo tiempo. Las galletas y la torta. Amiguitos, vamos a echarle el colorante. Son dos. Una. Y dos. Después, vamos a batir. Bueno, amiguitos, así quedó la masa rosa. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Rica. Entonces, ya vamos a hacer la masa para hacer las galletas. Ahora vamos a encender el horno. Primero, este. Y después, este. Ahora vamos a echar la mentequilla aquí. Necesitamos un poquito más para que esté bien linda. Están haciendo galletas. Tienen harina en las manos para que le den las galletas. Primero, vamos a hacer una bolita. Quiero muy pegatuda, pero no importa. Papi, ya, 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 ya. Después, que queden las galletas así, las vamos a meter en el horno. Miren. Bueno, así que queden las galletas. Ya las metimos aquí. Vamos a esperar algunos momenticos y cuando se ordenen, ya las vamos a mostrar. Bye. Después, que ya queden así, ya sacamos del horno y ya quedaron así. Les tengo una sorpresa. A la una, de las dos, a las tres. Y así quedaron. Miren. Vamos a echarle un mix caso. Son muy ricos. Besitos. Adios.